El balón al corpulento delanteo del Aucas, pilota para Carcelén, el Aucas ha iniciado este segundo tiempo, trabajando mejor, disparó golazo de Carcelén, golazo, gol, el jugador número 80, que balazo de Michael, que balazo, se decidió, juegue niño, juegue niño, roba y juegue niño, se prepara Carcelén, golazo, gol, 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 gol ¡Es 1-1 y monumental! ¡Inhala es un clásico! Este es el campeonato más grande que el travesaño es necesario para ganar en favor de barcelona y lo puede transformar en gol viene cárcel en cárcel en cárcel en que va viendo la forma de entregarla pero otra vez del centro está para gol adentro para cada uno de ellos carcel enganchando la pétrola no no Gracias por ver el video. 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 Ahora le dio García para tarjeta. Sí, amarilla para el 20. Brian García tras una falta. Michael Carcelen... Carcelen... Mira, la deja para la Yoya. Está picando el astre. Está picando... Pasó de largo a el jugador Cleviño. Lo agarran de la camiseta. Carcelen... Prueba los reflejos. Pedro Ortiz es figura ya Otero. Centro de Perlaza. Cumple de cabeza la Carcelen. Le cambia la dirección de esa pelota. Y el balón... Atención al pase. Traba... Carcelen ganó. Carcelen para gol. Viene segura. Intenta el centro. Primer palo. Risa bala. La pelota para Carcelen. La amarra Carcelen. La levantó para Cuiro. Cuiro se mete en el área. Qué peligro. Mete el tiro centro. Busca el remate. El balón en el área. Carcelen tiró. Bloquea. Bloquea la defensa. Mira que fue el primer ataque. El único que ha tenido el equipo es Cuencano. Y casi termina complicando Saga y goleros. Se viene Carcelen. Enganche. Y entonces después el pase. Desprolijo. Arco rival. Tramo final entonces. La tiene Caicedo. La baja la Tuka Ordoñez. De cada Carcelen. Tapiero que lo persigue. Carcelen todavía con la pelota. La picó. Reza bala que la baja la Tuka. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!